Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros cómo los berlineses... Estoy más torcida que derecha. Un grupo... Ellos dicen que es interdisciplinar, pero realmente son matemáticos, porque han hecho un... Lo he titulado, tengo que leerlo, un modelo matemático explica cómo se extiende la romanización en el norte de África. Estoy en historia con un departamento especialista en fenicio, se lo tengo que contar. Bueno, pues lo que han hecho ha sido un patrón que ellos dicen que es similar como a una epidemia, de cómo, digamos, se va extendiendo la romanización en el norte de África, que creen que no está perfecto al 100%, pero es bastante, bastante aproximado. Y me ha parecido, y eso además va a cambiar... Casi todas las cosas que os cuento dicen una frase que es cierta y yo la repito, y es que va a cambiar la visión, la percepción de la realidad que teníamos. Que ya sabéis que las cosas, aunque las repitamos mil veces, no necesariamente son así, sino con el tiempo vemos que pueden ser así o de otra manera, y en este caso, de otra manera. Bueno, vamos allá. Un equipo de investigadores berlineses ha realizado un modelo matemático para explicar el impacto que tuvo la romanización en el norte de África, tanto a nivel cultural, social, militar, estoy hablando de la zona de Túnez, y económico, que donde estaba Cartago, Útica, etcétera, etcétera. Entonces, un equipo, sobre todo de matemáticos, del Instituto Zeus de Berlín, tenía que ser berlineses, no podía ser de otro sitio, porque ya sabéis que en Alemania, según la zona, son más conservadores, más progresistas, etcétera. Estos son de la Universidad Libre de Berlín, y lo que han hecho ha sido desarrollar un patrón, un patrón matemático, que revoluciona totalmente lo que es la comprensión de lo que se tenía hasta la fecha sobre el modo en que se extendió la influencia del Imperio Romano en el norte de África. Bueno, este estudio lo que pasa es que ha sido publicado en una revista que se llama Plus One. Por eso, cuando conozco a alguien que se dedica al estudio, me felicito, porque siempre me leo en diferido una cosa y otra cosa. A saber. Bueno, y se ha centrado, sobre todo, principalmente, en el territorio de la zona de Túnez. Lo sabía. Que en aquella época formaba parte de lo que era la provincia romana de África proconsular. Ya sabéis que había diferentes provincias, provincias y en funciones de eso había diferentes funcionarios. Habían unas que eran, digamos, imperiales y que se tenían como gente de confianza. Y otras que eran proconsular. En fin. Los autores, lo que pasa es que la directora es Natacha Diudeba, Diujebak, ha asegurado que tanto sus hallazgos como su metodología estarán a disposición de la comunidad científica. Me encanta que hagan eso. Y que también facilitarán al público tanto el código como los datos utilizados en su investigación a través de la plataforma Senodo. Me encanta. Es que la investigación tiene que ser para eso. Para todo el mundo. Para mejorar. Bueno, para llevar a cabo este trabajo, lo que pasa es que los expertos han desarrollado un sofisticado modelo de matemático, como se ha dicho, que partiendo de datos arqueológicos, partiendo de unas premisas, llegando a unas conclusiones, pero esta vez con matemáticas. Son muy precisos y ha logrado reconstruir como una secuencia probable de activación de la red de carreteras romanas romanas en el norte de África que permitió la expansión del dominio y la influencia de Roma en ese lugar, en ese territorio. Bueno, y el modelo que pasa es que se ha basado en dos fuentes arqueológicas. Por un lado, el vestigio, la publicidad, de la extensa red de, ¿cómo se dice?, de calzadas romanas, que hoy en día aún son visibles y, por otro lado, las inscripciones que registraban los cambios administrativos de las ciudades por las cuales una comunidad podía pasar de colonia a municipio y de municipio no a québitas y que han proporcionado unos valiosos puntos de referencia para hacer este patrón. El modelo matemático, lo que pasa desarrollado por los investigadores, considera que la romanización como un proceso de difusión cultural similar en ciertos aspectos básicos a la, como os he dicho, a la expansión de una epidemia, a la propagación de una epidemia. Pero los que han hecho este estudio, los autores de este estudio, se muestran muy cautos al respecto porque dicen que esto todavía es mejorable. Señalando que, me gusta la generosidad que han tenido, señalando que esta analogía lo que pasa es que es limitada e inciden en que el modelo es imperfecto todavía, se centra principalmente en cómo la infraestructura viaria facilitó la interacción social y el intercambio cultural a lo largo y ancho del territorio. Una de las innovaciones que ofrece el estudio en su enfoque es la dimensión temporal de la romanización en el norte de África. Y si bien, lo que es la distribución de asentamientos es conocida gracias a los trabajos que han hecho los arqueólogos y el momento en que estos lugares fueron incorporados a la red viaria romana ha sido más difícil de establecer porque tampoco se saben con tanta certeza, aunque los investigadores están convencidos de que su modelo permitirá generar escenarios de posibilidades de cómo y cuándo se habrían ido conectando estas diversas ciudades entre sí. Y os voy a leer unas cosas que dicen los investigadores, dicen Parece existir, es que lo tengo debajo, un amplio consenso sobre la construcción de calzadas como sello distintivo de la romanización. La medida en la que ésta coincidió con la reconfiguración sustancial del propio sistema de asentamiento dependió tanto de las condiciones regionales previas como del interés estratégico romano. En nuestra área de estudio, los centros económicos dominantes del interior como Tuga, así como los puertos de comercio de la costa oriental como Hadrumetum, conservan su importancia prerromana y aparecen como centro de conectividad en la secuencia de activación de las calzadas. Bueno, no entienden ellos que son matemáticos. Bueno, y lo que pasa es que aunque los autores del estudio destacan la versatilidad de su modelo, también aclaran que éste no está exento de limitaciones que están en proceso todavía y la escasez de datos precisos en el registro arqueológico, lo que pasa es que sigue constituyendo un desafío y el modelo debe plantear cierta hipótesis para llenar los vacíos que tiene todavía, aunque los investigadores han llevado a cabo diversos análisis para validar la solidez de sus resultados. Me encanta. Bueno, quiero vuestras opiniones. Hasta mañana. Bye. Bye.